Yo soy madre, coincido en el patio con muchos padres y madres y están francamente preocupados por la deriva que tiene la educación en el País Vasco. Son sus propios datos los que ponen de manifiesto cómo los resultados académicos de los alumnos y alumnas vascas son los peores en los últimos diez años de nuestra historia. En matemáticas, en inglés, en euskera y en ciencias son los que arrojan esta última década de modelo educativo en manos del PNV y el Partido Socialista, ambos absolutamente responsables de estos malos resultados académicos. Con el nacionalismo estamos dando pasos atrás en educación. Nuestra sociedad se empobrece y los resultados académicos cada vez son peores porque se anteponen intereses partidistas al interés general. Ustedes han hecho un diagnóstico, como les pedimos en nuestra moción, para identificar los problemas y saber qué problemas tiene la educación vasca, cuál es el origen y qué hay que hacer para solucionarlos. Los señores de Bildu, su única preocupación es el euskera. No les he oído hablar de matemáticas, de inglés, de ciencias, donde tenemos los peores resultados en diez años. ¿Qué van a hacer ustedes para que sepan más matemáticas? Es que yo no he oído hablar de eso y eso es lo que preocupa a las familias. Pero ¿por qué no nos sentamos y vemos qué problemas tiene la educación vasca y ponemos los medios? Eso es lo que está pidiendo el Partido Popular. Y eso es lo que piden las familias, sentido común. Tendrán un mejor futuro si están mejor formados. Escuchemos a las familias. Necesitan una educación importante para poder afrontar los retos del siglo XXI. Y eso es lo que estamos pidiendo. Y a ustedes solo les preocupan sus obsesiones partidistas ideológicas. Ya está bien. Es muy importante la educación. Y por eso pedimos un plan de mejora de la calidad educativa, donde se identifiquen los problemas, donde se identifiquen las soluciones. Y entre todos tengamos la mejor educación que podamos ofrecer a las nuevas generaciones. Que ese sea el eje central de la reforma educativa. No sus obsesiones partidistas e ideológicas. Que miren por el interés general. Que escuchen a las familias. Y que ofrezcamos la mejor calidad educativa a nuestros hijos y a nuestras hijas. Se lo merecen. Pongamos el eje de la reforma educativa en el éxito escolar. En los resultados académicos. Que tengan una buena cualificación escolar para que se puedan afrontar con igualdad de oportunidades a ese futuro competitivo que les está esperando a la vuelta de la esquina. Eso es lo que defiende el Partido Popular.